Estamos con los preparativos de la boda para que podamos hacerla a mediados de este año. Por tercera ocasión, Irina Baeva interpreta a la pareja de su actual novio y prometido Gabriel Soto. Esta vez es Amor Dividido, donde la rusa lleva su historia de amor a la ficción. Y aunque muchos pueden pensar que trabajar al lado de tu pareja es una enorme ventaja, la actriz asegura que es un enorme compromiso. Según la propia Irina Baeva, Gabriel Soto está lleno de cualidades que de repente a ella misma también la sorprenden. A través de una pequeña entrevista con la revista TV y novelas, la intérprete de Debra nos comentó cómo es su pareja cuando están juntos en un set de grabación. Irina Baeva comentó que su personaje Debra, sin duda alguna, es completamente diferente a los que ella ya ha realizado con anterioridad. Sí dijo que es uno de sus personajes favoritos, pero que en realidad fue muy difícil construir la personalidad de esta mujer. Con sus propias palabras, Irina mencionó. En el momento en el que me llega el papel, leo que se trata de una mujer que toma la decisión de perder a su bebé en un matrimonio feliz en el que existe amor y ella tiene todas las condiciones del mundo para poder tener a su hijo. Al final, uno como actor no está para juzgar a nuestros personajes. Estamos para encontrar la justificación, sus razones para entenderlos, para ser empáticos, porque es la única forma en la que el público también lo sea. Acerca de si existe una similitud entre este personaje y la verdadera Irina Baeva, la rusa comentó que efectivamente ambas son mujeres completamente independientes. Irina platicó que así como ella, muchísimas mujeres estamos en la búsqueda de un balance entre lo profesional y lo personal. Por ejemplo, Irina mencionó que a ella no le gustaría dejar su carrera por el hecho de ser mamá. Ella comentó que sabe perfectamente que cuando uno ya tiene hijos, las prioridades cambian por completo. Pero de igual manera, ella lo toma como un empoderamiento femenino, sabiendo que hay muchísimas mujeres que pueden hacer las dos cosas y hasta más. Cuando en la entrevista le preguntaron que si está consciente que tal cual en la vida real, en algún momento ella tendrá que encontrar ese equilibrio, La guapa rusa comentó, Claro, y la verdad es que te digo, ahorita no soy mamá, por eso no sé cómo vaya a reaccionar. Sin embargo, siempre he pensado que en el momento en el que uno decide tener hijos, cambian las prioridades y trata de reajustar ciertas cosas. Irina puso el ejemplo vivo de su hermana. Ella es una mujer que se dedica 100% a sus hijos, y que eso está increíble ya que tienen a una mamá muy presente. Ella los educa y para Irina eso es espectacular. Pero sí dio a conocer que en su caso tal vez las cosas sean diferentes. Aunque obviamente Irina agregó que con una pareja al lado, las cosas cambian mucho. Sobre cómo ha sido trabajar con Gabriel Soto una vez más, Irina agregó, Nos ha tocado trabajar en otras dos novelas y en una obra de teatro. Siempre lo digo, Gabriel es un actor generoso, es muy buen compañero, siempre está ahí, pendiente, siempre listo para pasar la escena. Él siempre llega estudiado, a tiempo, a menos que yo lo retrase. Irina comentó que su pareja es un hombre bastante tranquilo, muy humilde y que ella todo el tiempo le está aprendiendo como ser un mejor actor, o en su caso una mejor actriz. Ella agregó que Gabriel Soto respeta a cada una de las personas que se encuentran en el set, no solamente trabajadores y compañeros de él, sino también a los camarógrafos, al director, al productor y todos los demás. Cuando se le preguntó a Irina si Gabriel sería el esposo soñado, ella simplemente dijo, ¡exactamente! A pesar de todo, Irina comentó que Gabriel Soto no es el hombre de sus sueños. Y es que a veces lo que visualizamos tal vez no se llegue a cumplir, pero la vida nos puede sorprender de una manera bastante grande, y tal vez mucho mejor de lo que soñábamos. Para terminar, cuando le preguntaron a Irina Baeva acerca de sus planes de boda con Gabriel Soto, ella finalizó diciendo, Ya me gustaría que fuera la boda, aunque ahorita tenemos los preparativos en pausa por la telenovela, pero esperamos que para mediados de año se pueda realizar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.